Vamos a ver, Maribé, y me vendré que yo he hecho esto, que se llama acetato de sodio, ¿vale? Es una sal que se va a disociar en el ión acetato y el ión sodio. Y ahora yo digo, vamos a ver, ¿de dónde viene cada uno? Bueno, el acetato viene de reacción al ácido acético, que es un ácido débil, con el agua y me da el ión acetato y protones. Sin embargo, el sodio tiene el hidróxido sódico, que es una base fuerte y que da iones de sodio y OH-. De estas dos reacciones, si yo he hecho esto, igual se puede dar al revés. Esto nunca va a pasar, porque esto es una base fuerte y jamás la vida va a dejar que esto se vuelva. Esto está muy desplazado hacia la derecha, al equilibrio, tanto que se disocia totalmente. Entonces, el sodio nunca va a reaccionar con el agua para el anahuase, jamás en la vida. Sin embargo, el ácido acético es un ácido débil. Y si es un ácido débil, esta reacción va a estar desplazada hacia la derecha, pero también hacia la izquierda. O sea que el acetato también puede reaccionar con los protones del agua para ácido acético. Y es precisamente esa la reacción que se da. Al exayo acetato en el agua, al provenir de un ácido débil, es una base fuerte que sí reacciona con el agua. Esto es un ácido débil, no, debiluso. Totalmente. Eso no reacciona, vamos, ni queriendo. Esto sería CH3CO- que viene de la sal, más el agua. Lo que hace es formar ácido acético y quedan OH- por ahí suelto. Entonces, si quedan OH- por ahí suelto, al final da una disolución básica. O sea que si la sal proviene de un ácido débil y una base fuerte, da lugar a una disolución básica, pero no porque la base fuerte reaccione, que no reacciona, sino porque al provenir de un ácido débil, que es de una base fuerte, que es la que reacciona y forma los OH-. ¿Qué? Dime algo. ¿Qué? Dime algo. Dime algo.